Bueno, pero ¿qué fue lo que te pasó? Contanos vos, porque yo no quiero contarles. En realidad tenía, era una operación programada, yo había hablado con el doctor Badróni, que fue el cirujano, antes del verano, entonces le digo, mirá, esto se puede operar ahora, se puede operar después, me dice, hace la gira tranquilo, después lo operamos, a lo sumo después estarás cuatro días internado y ya, y listo. Bueno, el divertículo iba creciendo, se tenía que sacar sí o sí. ¿El divertículo? Es un divertículo, pero era grande en el esófago. Ah, yo pensé que eran todos chiquititos, no se sabe bien que es un divertículo. Dicen que es más frecuente por ahí en los intestinos que en el esófago. Y te da un dolor espantoso. Sí, da dolor porque no digerís bien la comida, provoca como reflujo, era un poco insoportable por ahí a veces hasta alcantar y demás. Horrible, claro. Pero horrible, pero entonces el doctor me dice, no, hace la gira tranquilo de verano y después lo sacamos. Lo que pasó fue que, bueno, ya un día antes de irme, yo me sentía muy bien, ya estaba bárbara, aparte habían hecho paroscopía, era genial, fabuloso. Y digo, bueno, ya está, me voy. Empiezo a sentir un dolor medio extraño, empiezo a doler, a doler, a doler, empiezo a levantar temperatura y resulta que, bueno, se había abierto desgraciadamente donde habían hecho la intervención. Ah. Y ahí de nuevo, directamente, otra vez al quirófano. Y del quirófano me despierto un momento y estaba ya en terapia, ¿no? Porque era complicado. Ay, qué horror. Ay, qué horror, qué susto. ¿Y por qué se abrió? No se sabe. No se sabe, no hiciste ningún esfuerzo, no hiciste nada. No, 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 para nada, no, no, para nada, para nada. Pero dicen que es un lugar muy complicado para operar el esófago, es muy complicado. Esófago debe ser, ¿cómo te abren? Entonces. ¿Tenés cicatrices? Sí, me quedaron cicatrices, me quedaron algunas cicatrices. Así que, bueno, me despierto un momento todo atado porque si no me tenía que sacar, tenía drenajes en los pulmones. Se complicó porque después yo no toleraba la yehinostomía porque me alimentaban por yehinostomía. Después me dieron una alimentación parenteral que va por acá, por el cuello. Pero más de 10 días no se podía tener. Ah, lo pasaste mal, Luciano. Era realmente jodido su porque era una atrás de la otra, ¿no? Una vez por semana yo entraba al quirófano y otra vez volverme a operar. ¿Cuántas operaciones fueron? Fueron tres, pero en realidad fueron cuatro entradas al quirófano porque también dentro del esófago me habían puesto un estén para que no pasara ni siquiera la saliva. Entonces fue complicado. Por eso también bajé mucho de peso, ¿no? Porque yo no podía... No, te queda brutal, está divino. Está divino, no, chicas. Está divino. Estás bárbaro. No, pero ahora, gracias a Dios, el susto ya pasó. Yo, por momentos, fue muy difícil para mí porque no... Como era una atrás de la otra, era una cachetada atrás de la otra. Nunca podía levantar, nunca podía levantar.